Cuando todo está en el cielo Y la noche es más oscura Cuando el mundo es más fuerte Las sombras son más densas Nuestra esperanza aumenta Pues la aurora está más cerca Con el sol de las alturas de sus banderas Somos palos y yo Que emergente en la oscuridad Al amanecer Propagándose en la piedra Un ejército de Dios Que da a conocer A fin la luz En la noche voraz Un milagro habrá En nosotros la aurora Se expresará En la hora final Nuestra luz vencerá En nosotros la aurora Se expresará Venceremos en mal Reinaremos con Dios Por siempre Cuando todo está en el cielo Y la noche es más oscura Cuando el mundo es más fuerte Las sombras son más densas Nuestra esperanza aumenta Pues la aurora está más cerca Con el sol de las alturas Jesús por verá Somos con los cielos Que emergente en la oscuridad Al amanecer Propagándose en la tierra Un ejército de Dios Que da a conocer A fin la luz En la noche voraz Un milagro habrá En nosotros la aurora Se expresará En la hora final Nosotros vencerá Y en nosotros la aurora Se expresará Venceremos en mal Reinaremos con Dios Por siempre Venceremos en mal Reinaremos con Dios Por siempre Por siempre En la noche voraz Y en la noche voraz Un milagro habrá En nosotros la aurora En nosotros la aurora Se expresará Venceremos en mal Reinaremos con Dios Por siempre Venceremos en mal Reinaremos con Dios Muy buenas noches Amada iglesia Jesús es nuestro Señor Damos Alabanzas A nuestro Señor Por Permitirnos una vez más Estar en esta preciosa reunión Donde disfrutamos Su palabra profética Y rumiamos de una manera Sencilla Humilde Para ganar más luz En el Señor Seguimos rogando a Dios Que Que siga derramando Su espíritu De seduría Y revelación En nuestros corazones Para que Esta palabra Que estamos recibiendo Que viene del trono Del Señor Viene del mismo Señor De su boca Podamos juntos Disfrutar Comer De ella Hermano Y que esta palabra Produzca en nosotros El querer como la ser Para lo cual El Señor La ha enviado Amén Antes de comenzar Vamos a orar Vamos a entregarnos En las manos del Señor Vamos a pedirle al Señor Misericordia Gracia Su unción divina Su presencia Para que Él pueda Esta noche Hablarnos Amén Señor Jesús Te damos gracias Por esta nueva oportunidad Que nos das De estar juntos Para disfrutar Tus palabras Tu palabra profética Señor Tu misericordia Nos alcance Tu gracia abundante Se derrame Tu unción divina Señor Nos arrope Tu presencia Señor Esté con nosotros De principio a fin Háblanos en esta noche Bendícenos en esta noche Con tu palabra Señor Jesús Gracias Señor Amén Hermanos Ya por 17 meses Hemos estado En esta preciosa reunión Disfrutando De la palabra Profética del Señor De su hablar presente Y hemos tomado Puntos Del alimento diario De cada semana Que terminamos Y de una manera Muy práctica El Señor Llega y lo aplica Y ganamos más luz Para que juntos Podamos seguir En esta dirección divina Que Dios nos está dando Por medio de su palabra Desde hoy Vamos a comenzar A rumiar Mateo Mateo ya en cuatro semanas Si Dios lo permite Comenzamos a disfrutar Después de Primera y segunda Timoteo Y Tito viene En la línea profética En ese guiar del Señor Viene el libro de Mateo Hermanos Y bueno Sentimos En el Señor De que estas cuatro semanas Vamos a preparar el camino En esta reunión Para Cuando Entremos en Mateo Ya tengamos Una luz Y tengamos ya Muchas semillas En nuestro corazón Amén Y queremos Esta noche Compartir con todos ustedes El mensaje 25 Dado por el Señor A través de su siervo Nuestro hermano Pedro Don Ese mensaje Habla De como andar En el reino de los cielos La realidad Que es la iglesia Como andar Un andar Que está basado En Mateo 5 Mateo 6 Y Mateo 7 Entonces hermanos Quiero que Juntamente con esta persona Que está aquí Con este vaso Seamos humildes Pobres en espíritu Para recibir La palabra esta noche Pero antes de comenzar En el tema Queremos compartir Los primeros versículos Que el Señor habló Ya en la conferencia Pasada Cuando se abrió Mateo Si uno introduce Mateo En Mateo 3 2 Nos hablaba el Señor Cuando Juan el Bautista Comenzó a predicar El Evangelio Sus primeras palabras Fueron Y diciendo Arrepentido Porque el reino De los cielos Se ha acercado El título Del encargo Del libro De Mateo Es Y será predicado Este evangelio El reino En todo el mundo Vamos a disfrutar Esta cuatro semanas El capítulo 5 6 7 De Mateo Hermano Que es Es el centro De la realidad Del reino De los cielos Que es la iglesia Esas palabras Que están ahí Para poder entrar En la manifestación Del reino Pero la primera palabra Que el Señor habló Hermano Fue por el profeta Elías Arrepentido Porque el reino De los cielos Se ha acercado Él abrió ese camino Preparó el camino Después Mateo 4 17 El Señor También Cuando va a comenzar Su ministerio Sus primeras Palabras Que salen En sus labios Fueron Desde entonces Comenzó Jesús A predicar Y a decir Arrepentidos Porque el reino De los cielos Se ha acercado Hermano Esta palabra Nos toca mucho A nosotros Hoy nosotros Somos los Llamados De la última hora Los vencedores De la última hora Así como Dios Comenzó su ministerio Con estas palabras Él también Está terminando Ya La era De la gracia Su obra Su obra La que él Comenzó Y la ha traído Con todos los vencedores En todos los años Pero hoy El libro de Mateo Señor Enfatiza en esta palabra Arrepentidos Arrepentimiento Allí Él va a poner Él va a poner muchas situaciones Hermanos Hermanos De los profetas Que Arrepentimiento Es Hermanos Vaciarse Arrepentimiento Es dejarlo viejo Arrepentimiento Es cambiar De estado De actitud Y quiero decirle Con mucho amor A todos nuestros Amados hermanos Antiguos De la vida De la iglesia De los años De los años 80 De los años 90 De los años De la década De los 2000 De hace 20 años Que por favor Vamos a dejar Todo lo antiguo Vamos a entrar En lo que Dios Está mostrando hoy De una manera Simple Sencilla Humilde Obedeciendo A la palabra Profética Lo hablo para mí Yo tengo 28 años De estar ya En el Señor Y en la vida De la iglesia Señor me está diciendo Yuri Todas las experiencias Antiguas Fueron buenas Y yo pude ganar En ti Pero hoy Mi palabra avanzó Hay una palabra Profética Hoy hay unas herramientas Hoy el reino Ha avanzado No te puedes quedar En lo viejo Te tienes que vaciar Tienes que renunciar A lo viejo Sea bueno Sea malo Hermanos Ese es el camino Que Dios quiere Que todos Nosotros hoy Tomemos Especialmente Los hermanos Que somos antiguos Vuelvo y repito De la década De los 80 De los 90 De los 2000 Porque usted y yo Somos muy importantes Hoy para el Señor Pero si queremos Vivir en la vida De la iglesia De la manera Que lo vivimos En los años 80 En los años 90 Y queremos Praticar lo mismo De una manera Natural Y recordando No hermano La palabra Es la misma La verdad La misma La vida De la iglesia Con todas Las prácticas La misma Pero Dios Ha avanzado En su obra Y necesita De que usted Y yo Los antiguos Podamos entrar En este versículo Arrepentimiento Es vaciarse Es renunciar A lo viejo Es olvidar Lo viejo Y entrar En lo nuevo Que el Espíritu Hoy está dando Para que Con humildad Y sencillez Podamos juntamente Con todos los nuevos Que están hoy De hace 5 10 años 10 años Para cada 2 3 años Praticar Con simplicidad Toda la palabra Que Dios nos está Hablando hoy En su Hablar profético Entonces hermano Primer punto Arrepentidos Todos necesitamos Arrepentirnos De nuestras actitudes De nuestra manera Hermano De nuestro De la manera Que servimos Al Señor Que es una manera Que no le agrada Al Señor Hoy necesitamos Buscar esa renovación En el Espíritu Un servicio Con fuego Con espíritu Con mucho amor Con libertad Con entusiasmo Con alegría Con excelencia Hoy la vida De la iglesia Tenemos que vivirla De una manera Intensa Viva Con lo que Dios Nos está dando Hoy en la palabra Profética Con lo actual Entrar En la práctica Tenemos las herramientas Con el portaje Dinámico Busca fe Ahora comenzamos A vivir Red de cuidado Cuidar a los nuevos Creyentes Tenemos que estar allí Fieles al Señor Unido al Señor Amando al Señor Siendo uno Con el Señor Llevando la palabra Del reino Por todo lugar De una manera Humilde Sencilla Con compasión Con amor Hacia las personas Tenemos que entrar En esa esfera Donde el Señor Quiere que nos acerquemos A todos Con esta frase Tan linda Que Dios nos dio Celestial Puedo orar Puedo orar Por usted Me permite orar Por usted Quiero orar Pero Que esa voz Salga de nuestras Entrañas De lo profundo De nuestro ser De la compasión Pero para eso Tenemos que ir Tenemos que salir Tenemos que estar En Mateo 28 Y 19 Por tanto Oíd Porque en la casa En la televisión Y en el whatsapp Mirando todos los mensajes En todas las redes Que tenemos En todos los grupos Pues ahí nos sentimos Compasión Hermanos Yo me aconsejo Para mí Lo aconsejo a usted Vamos a guardar Ese celular Por un día Por medio día Guárdelo Y salgamos A visitar Salgamos Donde los hermanos Salgamos A visitar Al vecino Salgamos A decirle A las personas Quiero orar Por usted De esa manera Hermanos Estamos cambiando De estado Nos estamos Arrepintiendo Estamos cambiando De actitud De mente Estamos unidos A la palabra profética Estamos allí Obedeciendo A lo que Dios Está hablando Busca fe Una herramienta Preciosa Que Dios nos ha dado Para la predicación Del evangelio Del reino Para la comunión Con todas las personas Especialmente Los hijos de Dios Para orar Por la persona Mala persona Para salvación De muchas personas Que reciben al Señor Para comunión También De todos nosotros Un lugar De amor De vida De oración De edificación Donde la iglesia Tiene Allí ese oasis Para que En familia Podamos ir Y tomarnos un café Disfrutar un rato En familia Compartir en familia Para eso Busca fe Existe Es una herramienta En las manos Del Señor Para la edificación Del cuerpo de Cristo Y para La predicación Del evangelio Del reino ¿Hace cuánto No va a Bucafé? ¿Usted se acuerda Que Bucafé Existe aquí en el norte? Aquí en los mayales Aquí en el local Pronto usted No tenga tiempo De ir Siquiera una vez A la semana Pero cada 15 días Cada mes Ir con la familia Vamos a Bucafé Ese lugar Que es nuestro Cuando Pablo dijo La semana pasada Este evangelio Es mío Está hablando De todo Ese evangelio Glorioso Con todas Las herramientas Que Dios Daba Para que El evangelio Que era Él Mío Le pertenecía A Él Lo vivía Lo practicaba Lo amaba Todo lo que Dios Le había entregado En sus manos Hoy Dios nos ha entregado Todas estas herramientas CP Hermano Editorado de la vida Instituto Vida para todo Buscafé Todo esto hermano Es para el avance Del evangelio En el reino Por eso Hoy Necesitamos estar En Mateo 4 17 El Señor viene pronto hermano Arrepentidos Porque el reino De los cielos Se ha acercado Se van a pasar En el alimento diario El Señor nos hablaba De que ya el avión Va a aterrizar Y ese punto Quiero compartirlo Un minuto Profetizar De lo que gané Hermano Y nosotros Que por la misericordia Del Señor Hemos ido a Brasil Donde ese avión Se sube hasta 10.000 pies 9.000 10.000 pies Y no se siente Son 5 horas y media De viaje Desde Bogotá A Sao Pablo No se siente Y uno allí Se acuesta Allí abre Un mueble Que hay En la espaldar De que está uno Le sirven la comida Se quita Se quita el cinturón Uno camina Por el avión Uno duerme Ahí sabroso Y vamos Hermanos Allí Vamos Tranquilos Porque el avión Está elevadísimo 9.000 10.000 pies Pero ya faltando Media hora Para aterrizar Ya faltando Poquito 15 minutos 20 minutos Ahí el capitán Habla Ya vamos A aterrizar Vamos a comenzar A descender A descender El avión Por favor Los cinturones Bien Bien ajustado Recline la silla Porque uno Se reclina así Así Recline la silla Así Que quede derechito Abra la ventana Hermanos Porque ya el avión Va a aterrizar Y el Señor Nos hablaba Y nos aplicaba La palabra Ya El avión De la economía De Dios Que salió Hace dos mil años Con el Señor Ya va A su destino Al reino Ya va A su destino Ya vamos A entrar Todos en el reino Pero Dios No está diciendo Vamos Vamos No Cuando el avión Va a aterrizar Uno no puede Estar en el estado O haya recostado Así Sin cinturón ¿Por qué? Porque el avión Puede caer Muy bruscamente Y la persona Que no No haya Acomodado la silla No haya Se puede Inucar Se nuca Puede sufrir daño Se muere Hermanos Esto es una luz Muy grande Llegó la hora De pronto Estará ya cómodo Sabroso Usted ya está Cómodo Sabroso No sale Esperando que lo vayan A visitar Esperando que otro Vaya con el portal Dinámico Esperando que otro Vaya Busca fe Esperando que otro Lo visite Para que usted Vaya a comer A su casa Cómodo Sabroso Vengo a la reunión Cuando puedo Cuando quiero Cuando deseo Leo la Biblia Cuando quiero Cuando no quiero No la leo No soy uno No soy uno Con lo que Dios No está llamando No está llamando Que nos arrepentamos Viene Mateo Y Mateo Uno de los puntos Principales Arrepentido Porque el reino De los cielos Se ha acercado No podemos Estar más relajados Tomando el dinero Que Dios nos da Que es la bendición Para usted Para su familia Pero para invertir Primeramente En el reino De los cielos Para apresurar La venida del Señor Dándole al Señor De pronto Las goticas Las lagrimitas Como decía mi abuelita Ya no caña Lagrimita Pero para mí Si lo tomo todo De pronto Hago una fiesta Bien grande Un cumpleaños Me gasto 500 Un millón de pesos Y si no tengo Busco Pero cuando me dicen Hay que participar Con esto Para la conferencia De los jóvenes Ahí si Tengo las miles De excusas Para decir Que no tengo Mire yo le he hablado A los hermanos De servicio ayer Ahora con mi hijito Juan Daniel Estuve por ahí En Bucaramanga Que estuve por acá En Santa Marta Antes le hice Yo presté un dinero Yo presté un dinero Para poder salir Con él Y estar unos días En familia Que fue muy lindo Muy rico Con mi familia Y darle la despedida Al niño Pero el Señor Me dijo Así como prestas Y yo te proveo Bueno Cuando vienen mis cosas Si tú no tienes ¿Cuál es tu actitud? Usted no ve que cuando Es para nosotros Buscamos donde no tenemos Y no son 50 mil Y 100 mil pesos Estoy hablando De 500 1 millón 2, 3, 5, 20, 30 Y 50 millones Buscamos donde no tenemos Para hacer nuestra 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 fiesta Para suplir La necesidad que hay Pero cuando es para el Señor Ahí si Tenemos las miles de excusas No tengo los 20 mil pesitos No tengo los 10 mil No tengo los 50 Hermano Y ahora lo que vamos a hablar No estamos en la realidad Del reino de los cielos Ahí tenemos que arrepentir Tenemos corazón estrecho Que Dios nos ayude No estoy generalizando Pero si yo estoy en esta lista De ese corazón estrecho Tengo que decirle al Señor Yo me arrepiento Señor Si usted no está Si usted no está Hermano Es lo contrario Que usted La balanza La tiene en el reino Que es lo normal Primero el reino Sigue humilde Sencillo Pobre en espíritu Como vamos a hablar ahora Y siga Que este es el camino Este es la puerta Para reinar Con el Señor Entonces hermano Mire Son asuntos prácticos Asuntos que vivimos En la iglesia En la vida de la iglesia Que tenemos que arrepentir Y si comenzamos A enumerar Punto por punto Exponiéndonos Primeramente nosotros Son miles de cosas Que tenemos que arrepentirnos Y usted y yo Tenemos que ir A la luz del Señor Porque ya el avión Va a aterrizar Podemos estar más cómodos Ahí como si nada pasara Hermano Porque nos puede sorprender El golpe Y si no tengo el cinturón No tengo la silla Bien reclinada Voy a enucarme Eso habla de pérdida No voy a entrar en el reino Que Dios nos ayude hermano Que la luz divina La luz de la vida La luz de la palabra profética Llegue a nuestras vidas Y podamos cambiar De actitud De estado Y vaciarnos De lo viejo Para que lo nuevo Tenga cabida Y el Señor pueda Pueda orar en nosotros Bueno Vamos a hablar Después Esto fue la introducción Vamos a hablar Si no alcanzamos A terminar hoy El próximo miércoles Con la ayuda del Señor Terminamos Vamos a Mateo 5 Mateo 5 Mateo 5 Capítulo 3 Mateo 5 Capítulo 3 Vamos a hablar De estos días Dios quiera que nos alcance Estas cuatro semanas Antes que venga El alimento diario De Mateo 5 6 y 7 Que es el centro De la realidad Del reino de los cielos Que tiene que ver Con Tiene que ver Con usted Conmigo Y esa realidad Del reino de los cielos Es la iglesia Donde Dios quiere Que se oye la realidad De su persona Y de su palabra Porque hay la apariencia La cristiandad Tiene apariencia Hay mucha apariencia Pero Dios nos ha dado Pero Dios nos ha dado Su palabra hoy Profética La revelación De la economía De Dios Para que nosotros No estemos En la apariencia Sino que estemos En la realidad Del reino de los cielos Y el primer item En el capítulo 5 De Mateo Mire cual es La realidad Dice Bienaventurados Los pobres En espíritu Porque de ellos Es el reino De los cielos Nueve Bienaventuranza Hay en el capítulo 5 De Mateo Y la primera Es la puerta Hermano Que nos introduce A ese camino De realidad Para poder nosotros Tener un vivir Un vivir En la realidad Del reino De los cielos Que es la iglesia Para entrar Hermano En la manifestación Del reino De los cielos Cuando el Señor Venga En su gloria Y el primer item Es Bienaventurados Los pobres En espíritu Porque de ellos Es el reino De los cielos Bienaventurados Doble feliz 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 Hermano Bienaventurados Los pobres En espíritu Porque de ellos De ellos Es el reino De los cielos Y que es ser pobre En espíritu Si el Señor Nos ha hablado En su palabra Profética Ahora en Mateo De pronto usted Conoce Y yo conozco Que es pobre en espíritu Ser humilde Ser esto Ser tranquilo Aceptar Pero Dios Profundizó más Ser pobre en espíritu Hermano Es sentir Un espíritu Como Dios nos hablaba Tal vez nuestro hermano André Una actitud De mendigo De una persona Que siempre Está necesitada Una persona Que siempre Hermano Su actitud Es humilde Es de humillación De mendigo Un mendigo Hermano A veces Ni levanta La cabeza Pidiendo Deme una monedita Deme un pan Un mendigo Hermano Estoy hablando Humanamente Humanamente Es una persona Es una persona Que Que solamente Lo que sabe Es Estar abierta Para que le den Bueno En lo espiritual El Señor quiere Hermano Hoy con usted Y conmigo Y con todos los vencedores Que estamos Escuchando esta palabra Esta puerta Para entrar en la realidad Del reino de los cielos Hermano Vivir Praticar En la vida de la iglesia Porque si no tomamos Este primer ítem Este primer punto Que es la puerta Para tener Una vida de iglesia Gloriosa Llena de la presencia De Dios Llena de la gracia Del Señor Que Dios no puede usar Para edificar su cuerpo Para ser uno Con todo lo que Dios Está dando Si no Porque el Señor Colocó Como hablaba el Señor A través de los hermanos Este primer Este Porque aquí Se deprende todo Pobre en espíritu Aquel que siempre Está diciendo No sé nada No sé hacer nada No soy nadie Pobre en espíritu Aquel que nunca Se cree mayor que otro Pobre en espíritu Aquel que Está recibiendo Así sepa Lo que le están hablando Pero está Muy atento Humilde Sencillo Para Para ganar más Nunca se cree sobrado Nunca Nunca se cree mayor que otro Pobre en espíritu Pobre en espíritu Hermano Es aquel Que en la humildad Del Señor Que está en nosotros Todo lo recibe Con humildad Como un mendigo Un mendigo Hermano Un mendigo Hermano Un mendigo Está abierto Siempre Él no tiene nada Él recibe Bueno En la parte espiritual Claro que nosotros damos Pero cuando Cuando Dios quiere darnos Tenemos que tener Un espíritu Pobre en espíritu Humilde Sencillo Tengo que decirle Yo abro mi corazón Todos nosotros Que hemos estado En la vida de la iglesia Hace muchos años Años 80 90 Tenemos mucho conocimiento Muchas letras Y letras que no fue practicada Unas cosas sí Unas cosas no Y hay muchos vacíos En el corazón De muchos de nosotros Y estos hermanos Que tienen 30 años 25 35 años En la vida de la iglesia Hasta 40 años Por no tener una realidad Viva Con la palabra Y no ser pobre En espíritu Hermanos Quedaron En el aire Y ahora buscan Hasta cosas exteriores Para llenar el vacío Buscan cosas De la religión Para llenar el vacío Perdonen que le diga esto Pero Se lo está diciendo El Señor Con mucho amor Vamos a volvernos Al Señor Vamos a vaciarnos Estoy hablando Con todos estos hermanos Ahí me incluyo yo Que somos antiguos Que tenemos De 15 años en adelante 20 años 25, 30 años Vamos a ser pobres En espíritu Vamos a tomar Ese alimento diario Con mucha oración Vamos a comer Vamos a estar En las reuniones Y si usted Escucha una palabra Dígale Señor Yo nunca escuché Esta palabra Haz de mi corazón Pobre en espíritu Escuchar como si Nunca hubiese escuchado Usted y yo No sabemos nada Lo único que sabemos Es tomar este versículo Y decir Yo quiero ser pobre En espíritu Mire Hermano Isaías 66 1 y 2 Dice Jehová dijo Así El cielo Es mi trono Y la tierra Estrado De mis pies ¿Dónde está La casa Que me habéis De edificar Y donde El lugar De mi reposo Jehová dijo Así El cielo Es mi trono Y la tierra Estrado De mis pies Y él estaba Revelando El Señor A su pueblo Allí Que él Vive en otra Dimensión Que él No está Limitado Por el tiempo Y dice ¿Dónde está La casa Que me habéis De edificar Estaba diciendo Ustedes Que son Mis criaturas Que yo Creé Para que edifiquen Una casa Y esa casa Es la iglesia Pero no Nos podemos Olvidar Que él Es El sublime Él vive Hermano En otra Esfera Espiritual Es como Nosotros Limitados Él está Revelando aquí Como hablaba Nuestro hermano Pedro De que No depende De nosotros En la parte Natural Sino que Dependemos Totalmente De ese Que está En otro Estado En otra Dimensión Del Señor Y sigue diciendo Mi mano Hizo Todas Estas Cosas Verso 2 Y 66 Y así Todas Estas Cosas Fueron Fueron ¿Cuáles Cosas? Todo lo Que Vemos Mi mano Hizo Todas Estas Cosas Y así Todas Las Cosas Fueron Hermano El poder Es De Él 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 es El sublime Él es El que Hizo Todas Las Cosas ¿Quiénes Somos Nosotros Para Sentirnos Orgullosos Sentirnos Capaz De Hacer Las Cosas Sentirnos Que Si Podemos Que Si Yo No Estoy Ahí Las Cosas No Sirven Que Yo Soy El que Hace Hace Las Cosas No No Hermano Eso Cuando el Señor Comienza A hablar De Su Casa Mire Que Ahora Viene Que Él Está Con Los Espíritus Humildes Y Quebrantados Nosotros No Podemos Nosotros No Somos Nada Delante Del Señor Nada Nada Hermano Nada A veces No Creemos Que Somos Los Que Lo Que Podemos Hacer Las Cosas Lo Que Sabemos Hablar Que Si Yo No Predico Entonces La Gente No Se Convierte No Hermanos Tenemos Que Aprender A Ser Pobre En Espíritu Mire Como Dice El Señor En La Parte B Pero Miraré Aquel Que Es Pobre Y Humilde De Espíritu Y Que Tiembla Mi Palabra Está Hablando De La Edificación De La Casa De Dios Miraré Aquel Que Es Pobre Y Humilde De Espíritu Hermanos Los Ojos Del Señor Están Colocados En Aquello Que Son Pobre Y Humilde En Espíritu Y Aquello Que Tiemblan A Mi Palabra Temblar A La Palabra Del Señor Es Tener Reverencia Honra Obediencia Fidelidad A La Palabra De Dios ¿Cuál Palabra? La Palabra Profética La Palabra Que El Señor Está Dando Porque Cuando Creemos Que Sabemos Mucha Biblia Tenemos Mucho Conocimiento La Palabra Profética Queda Insignificante Pero El Señor Dice Que Sus Ojos Están Puestos Sobre Los Humildes Y Los Pobres De Espíritu Y Esos Que Tiemblan A Su Palabra Esos Con Honra Esos Que Están Valorando La Palabra Del Señor Hermano Usted Fue Llamado Para Ser Uno Que Es Humilde Y Pobre En Espíritu Uno Que Siempre Está Diciendo Señor Te Necesito No No Nada Señor Aquí Estoy Si Si Viene Un Hermanito Muy Humilde Puede Venir De La Sierra O Puede Se Aquí Va A Ipar Tenga Uno Dos Meses Estar En El Evangelio En La Vida La Iglesia Un año Y Va A Compartir Usted Un Punto De La Palabra Del Alimento Diario Usted Tiene Que Agachar La Cabeza Y escuchar Yo Tengo Pobre Y Humilde De Espíritu Y Recibir Vida Traeta De Ese Hermanito Que Es Nuevo Pero Que Tiene El Señor Ese Es Uno Que Ama Tiembla Delante De La Palabra De Dios Eso Ama Honra Valora Hoy Aquello Que Son Pobre En Espíritu Son Humilde Tiemblan A La Palabra De Dios Están Unidos A La Palabra Profética Son Fieles La Palabra Profética No Necesita Más Nada Si Aprendió Cosas En El Pasado Renuncia Se Vacía Todo Quedó Atrás Hoy Hay Una Palabra Profética La Tomo Señor Jesús Tiemblo Delante De Ella Con Temor Y Temblor Allí Para Junto Con Todos Los Santos Disfrutar Y Praticar No Se Cree Yo Sé Mucho Yo Tengo Todo El Conocimiento Yo Tengo Treinta Años En La Vida De Iglesia 40 Años 25 Años No Es Pobre Y Humilde De Espíritu Esos Son Los Que Van A Heredar El Reino De Los Cielos Esos Son Los Que Entran En La Realidad Del Reino De Los Cielos Que La Iglesia Si No Tomamos Esta Actitud Amado Vamos A Tener Problemas En La Iglesia Problema De Comunión Con Los Hermanos Problema De Iglesiar Con Los Hermanos Con Penetración De Servicio De Tener Una Vivencia Con Todos Los Santos Cualquiera Que Sea Todos Los Hermanos Para Dios Son Iguales Todos Los Hermanos Aquí No Hay Estrato Aquí No Hay Estrato Seis Ni Cinco Ni Cuatro Ni Dos Ni Tres Ni Uno Aquí Todos Somos Hijo De Dios Aquí Todos Somos La Familia De Dios Usted La Familia Tiene Estrato A Sus Hijo No A Todos Los Amigual Los Respeta Y Los Educa Será Que Usted Al Primero No Un Papá Dicen Por Ahí No Que Él Ama Más Al Bordón Al Chiquitico Eso Es Mentira Uno Como Padre Ama A Todos Los Hijo Igual A Todos Y Los Corrige Los Disciplina Porque Los Ama Pero En Una Familia No Hay Estrato Una Familia Uno No Es Mayor Que Otro En Amor Un Papá Que Verdad Ama Ama Por Igual A Todos Hermanos Hoy Estamos En La Iglesia Que Es La Familia De Dios Si Nosotros No Tomamos Este Versículo Ser Pobre En Espíritu No Vamos A Estar En La Realidad Del Reino De Cielo Que Es La Iglesia Viviendo El Amor El Amor El Amor Donde Nos Soportamos El Amor Donde Hay De Donde Recibo Al Hermano Así Amor No Es Cosa Fantasía No Es Una Burbuja Ay Que A mi Me Tratan Bonito Ay Que A mi También Es Puro Besito Ay Que Cuando No No Amor Es Cuando Una Persona Lo Mira Feo Aquí De La Iglesia Y Usted Lo Ama Y Usted Lo Perdona Usted Lo Soporta Es El Verdadero Amor Cuando Vienen Las Pruebas Cuando El Hijo Al Papá Le Sale Pronto Desobediente Cuando El Hijo Toma Un Camino Que No Es El Correcto Que Hace El Papá Amar Pregúntele A una Madre Que Tenga Su Hijo En Camino Lamentablemente Feo De Droga Vea El Amor De Esos Padres Se Aumenta Más Hacia El Hijo Bueno Amor Para Vivir El Amor Que Está Entre Nosotros Claro Que Es Completo Algo Muy Completo Donde Nos Amamos Nos Repetamos Donde Hermano Dadiva Vienen Y Van Hermano Donde Donde Ese Amor De Dios Pero Cuando También El Señor Permite Cualquier Situación Es Donde El Amor Se Tiene Que Exitar Más Por Eso Si No Entramos Por Esta Puerta Pobre En Espíritu Para Entrar En El Reino De Los Cielos Hermano No Vamos A Tener Una Vida Iglesia Normal Vamos A Tener Problemas Ni Dios Lo Quiera Un Día No Vamos A Estar Y Dice En Primera De Crónica Hay Un Ejemplo Que El Señor Nos Dio Allí Hermano Preciosísimo Precioso Primera Crónica Capítulo 29 10 17 La experiencia David David Cuando Entrega Los Tesoros Las Ofrendas Para Construir El Templo Para Que Salomón Su Hijo Edificar El Templo David En Esta Oración Hermano Se ve Un Hombre Que Conocía A Dios Y Se Conocía A El Mismo Porque Uno Que Conocía A Dios Se Conocía A Sí Mismo Si Nosotros Conocemos A Dios Vamos A Mirar Quienes Somos Y Nos Vamos Humillar Y Vamos A Pobre En Te crees El Autosuficiente Te crees Que Tú Todo Lo Puedes Que No Necesitas A Nadie Que Todo Lo Sabes Te Crees Inteligente El Más Espiritual El Más Sabio Te Crees El Superior Y Todo El Mundo Está De Aquí Para Abajo Y Los Hombros Así Te Crees El Mayor Cuando No Conocemos Al Señor Pero Aquí Hay un Ejemplo Muy Lindo David Que Es Un Tipo De Cristo Cristo Se Humilló Hasta Lo Sumo Tuvo Un Espíritu Pobre Humilde Mire La experiencia De David Cuando Entrega Los Tesoros Esta Oración Que Hace Una Oración Hermano Preciosísima Dice Así Mimo Se Alegró Mucho El Rey David Y Bendigo A Jehová Delante De Toda La Congregación Y Dijo David Bendito Sea Tú Oh Jehová Dios De Israel Nuestro Padre Desde El Siglo Y Hasta El Siglo Hermano Que Que Experiencia Tan Linda De David Como Conocía A Su Señor Como Exaltó A Su Señor Como Le Dio Toda La Gloria A Su Señor Como Sabía Que Solamente Él Merecía Toda La Alabanza Toda La Gloria Bendito Sea Tú Oh Jehová Dios De Israel Nuestro Padre Desde El Siglo Y Hasta Los Siglos Bendito Y Sigue Diciendo Tú Ya Es Oh Jehová La Manificencia Y El Poder La Gloria La Victoria Y La Honra Porque Todas Las Cosas Que Están En Los Cielos En La Tierra Son Tuyas Tú Jehová Es El Reino Y Tú Eres Excelso Sobre Todos Vea Hermano Esto Es Precioso Aquí Hay Un Hombre Pobre En Espíritu Dice Tuya Es Oh Jehová La Manificencia El Poder Y La Gloria Hermano Déles El Poder Si usted Tiene Un Poder Que Dios Le Ha Dado No Es Suyo Dios Se Lo Dio Es Un Poder Para El Evangelio Para Edificar La Iglesia Si Usted Tiene Un Poco De Gloria De Honra Que Dios Ha Permitido No Viene De Usted Si yo Tengo Un Poco No Viene De Mí Viene Del Señor No No Podemos Actar No Podemos Creer Que Es Nuestro Poder Que Es Nuestra Fuerza No Nosotros No Somos Nada Ni Nadie Hermanos Nosotros Solamente Somos Siervos Inútiles Solamente Hacen Lo Que Su Amo Le Manda Hacer Porque Él Nos Ha Dado Su Gloria Es Él Es Su Poder Es Él También Es Su Espíritu En Nosotros Dice La Gloria La Victoria Y El Honor Porque Todas Las Cosas Que Están En Los Cielos En La Tierra Son Tuya Y Todo Jehová Es Oh Jehová Es El Reino Y Tú Eres Excelso Sobre Todos Hermano Que Hay Un Hombre Que Conocía A Su Señor Dice El Verso 12 La Riqueza Y La Gloria Proceden De Ti La Riqueza Sea Espiritual Si Dios Ha Permitido Que Usted Tenga Riqueza Espiritual Proceden De Él No Es Suya Hermano Y Es Para Que Usted Con Mucha Humildad Pueda Edificar El Cuerpo De Cristo Pueda Predicar El Evangelio No Es Para Su Exaltación No Es Para Que Usted Ahora Su Nombre Se Exaltado No Es Para Ganar Aplausos No Es Para Ganar Una Posición Que Sé Que Soy El Que Sé Más Aquí En La Iglesia No La Riqueza Proviene De Él Y Si Hay Riqueza Material Yo le digo Con mucho Amor A todos Los Hermanos Que Tienen Sus Empresitas Eso Que Usted Tiene Se Lo Dio El Señor Porque Las Riquezas Provienen De Él De Él Si Usted Tiene Dos Pesos Porque Él Se Lo Ha Dado En Su Amor Misericordia Si Usted Tiene Cualquier Empresa Sea Pequeña Sea Grande Viene De Él Esa Bendición Viene De Administre Bien Lo Fuimos Con Nuestro Poder De Inteligencia Porque Estudié Porque Hice Esto No Ha sido La Gracia La Misericordia Del Señor Ha sido Su Fidelidad Porque Dele La Riqueza Y La Gloria Proceden De Él Y Tú Dominas Sobre Todo Y En Tu Mano Está La Fuerza Y El Poder En Tu Mano El Hacer Grande Y El Dar Poder A Todos Entonces Que Tenemos Que Hacen Nosotros Aquí Hermano Todo Proviene De La Fuerza El Poder Todo Que Tenemos Que Hacer Humillarnos Reconocer Que No No Somos Nada Sin Él No Somos Nada Hermano Si Él Se Nos Deprende Un Centímetro No Somos Nada Polvo Dijo David Acuérdate Que Somos Polvo No Somos Nada Hermano No Puede Haber Actancia No Puede Orgullo Altive Nosotros Nada Lo que Tengamos Sea Humano Sea Espiritual Nada Necesitamos Ser Pobre En Espíritu Humildes Espíritu De Mendigo No Soy Nada Lo Poco Lo Mucho Que Él Me Ha Dado Proviene De Él Lo Que Tengo Es Porque Él En Su Gracia En Su Amor Y Misericordia Lo Ha Dado Él Él El Señor Nuestro Dios Y Sigue Diciendo Ahora Pues Dios Nuestro Nosotros Alabamos Y Lo Amo Tu Glorioso Nombre Hermano Cuando Tenemos Tenemos Esta Visión Y Esto No Gobierna Y Conocemos A Dios Solamente Le Damos A Él La Gloria Lo Alabamos Le Damos La Honra A Su Glorioso Nombre Porque Porque Yo No Soy Nada Hermano Ese Es El Camino Para Los Que Quieren Entrar En La Manifestación Del Reino De Los Cielos Pobre En Espíritu Si Diciendo Porque Quien Soy Yo Y Quien Es Mi Pueblo Para Que Pudiésemos Ofrendar Voluntariamente Cosas Semejantes Pues Todo Es Tuyo Y De Los Recibidos De Tu Mano Eso Te Damos Quien Nada Que Dar De Lo Recibido Es Humano De Eso Hoy Damos Recibimos Cosas Materiales Humanas Pero También Recibimos Lo Espiritual Recibimos Es Humano Hermano De Eso También Damos Oh Señor Jesús Hermano Yo Necesito Tener Esta Luz Y Este Sentimiento En Mi Corazón Y Que Gobierne Porque El Reino De Los Cielos Son Para Los Pobres En Espíritu Aquí No Hay Orgullo Aquí No Hay Van La Gloria Aquí Hay Exaltación Propia Aquí No Hay Hermano Aquí No Hay Nada Que Hay Un Hombre Diciendo No Soy Nada No Soy Nada Nada Es Nada Todo Es Tuyo Todo Es Tuyo Hoy Necesitamos Diga Y Escriba No Soy Nada Todo Es Tuyo Todo Es Tuyo Sea Humano Sea Espiritual Todo Es Tuyo Y Es Para Su Gloria Y Es Para Su Honra Es Para Su Exaltación Solamente Soy Siervo Señor Por Favor Danos Esta Luz Para Entrar En Esa Puerta Bien Aventurados Los Pobres En Espíritu Porque De Ellos Es El Reino De Los Cielos De Ellos Hermanos De Ellos Es El Reino De Los Cielos Yo Quiero Esta Experiencia A Veces Hay Altivez En Mí Hay Arrogancia Hay Prepotencia Me Creo Y El Señor Me Dicho No Eres Nada Sin Mí No Eres Nada Lo Poquito Que Tienes Es Por Mi Gracia Por Mi Misericordia Humillate Invócame Vacíate No Eres Nada No Te Creas Superior A Nadie Eres Un Ciervo Inútil Confiesalo Ciervo Inútil Soy Hermano Esa La Esa Esa La Necesitamos Tener La Que Tu Había Aquí Con Su Señor Dice Porque Nosotros Extranjeros Ya Benedizos Somos Delante De Ti Como Todos Nuestros Padres Y Nuestros Días Sobre La Tierra Cual Sombra Que No Dura Vea Que Revelación Tan Tremenda Aquí Está Hablando David Como Las Sombras Son Para Que No Vamos A A Van A Gloriar Hasta Hoy Están Mañana No Está La Sombra Está Hermano Nosotros Somos Como Como La Sombra Que No Hace Real Es El Señor Por Eso Vamos A Deprendernos De Todo Orgullo De Toda Vanagloria De Toda Al Tive Toda Arrogancia Creernos Que Es Por Nosotros Creernos Creernos Que El Poder Proviene Nosotros Mismos Creernos Que Somos Capaces Oh Señor Jesús Que Dios Nos Mire Y vamos A leer Ahora Isaías 57 Y termino Hermano Ya en 10 minutos Terminamos Isaías 57 Isaías 57 Mire como Dice el Señor Isaías 57 Señor Jesús Sálvanos Sálvanos De Nosotros Mismos Tu Orgullo Nuestra Arrogancia Creernos Señor Que Somos Los Que No Somos Porque No Somos Nada Señor Jesús Mira Isaías 57 Del 14 17 Dice Y dirá Ayana Ayana Barre El Camino Quita Los Tropiezos Del Camino De Mi Pueblo Oh Señor Jesús Ayana Ayana El Camino Quita Los Tropiezos Del Camino De Mi Pueblo Hermano Señor Hablaba Pero Estoy Compartiendo Lo Que El Señor Habló En El En El Mensaje 25 Estamos Rumeando Y Estamos Aplicando El Señor Compartió En Mateo Ahora Ayana Ayana El Camino Quita Los Tropiezos Quita Los Tropiezos Ayer Confiese Que Usted Sobervio Delante Del Señor Dígale Señor Quita La Soberbia Quita La Altivez Quita El Orgullo Quita La Vanagloria Quita Toda Fuerza Natural Ayana 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 Limpia El Camino Hermanos Si Nosotros Se ha Manifestado Cualquier Situación Natural No Hemos Creído Algo No Creemos Arrogante Porque Se Tiene Un Vestido Nuevo Se Cree Mayor Que Los Otros Porque Se Ganaba Un Millón Ahora Se Gana Diez Se Cree Mayor Que Los Otros Porque Tiene Un Estatus No No Vamos A Limpiarnos En El Reino De Los Cielos No Va Entrar Nada De Eso Vamos A Llanar El Camino Vamos A Limpiar Todavía Tenemos Tiempo No Nos Dejemos Engañar Del Enemigo Por Cualquier Cosa Que Tengamos Sea Espiritual Pronto Dios En Su Gracia Y Misericordia Lo Ha Colocado Como Un Siervo No Se Crea Nada Por favor Jorge Luis Yuri Pablo Antonio Juan Pablo Y Todos Los Hermanos De Servicio Siervos Inútiles Somos No Nos Creamos Nada Vamos A Llanar El Camino Vamos A Limpiar El Camino Vamos A Secar Todo Orgullo Vamos A Dejar Que El Espíritu Queme Cualquier Cosa Que Sea Humana O Espiritual Vamos A Limpiar El Camino No Se Crea Mayor Que Otro Porque Tiene Un Bolso Nuevo Porque Tiene Una Sandalia Nueva La Hermana Que Tiene Un Vestido Nuevo No Quien Dijo Eso Pobre En Espíritu Porque De Ellos El Reino De Los Cielos Si Dios Bendijo Humillese Mira Lo Si Usted Está En Esa Atitud Hermano Está Fuera De La Realidad Que Es La Iglesia Y De La Manifestación Cuando El Señor Venga No Vamos A Entrar Señor Ayúdanos Sálvanos A Todos De Orgullo De Arrogancia De Prepotencia De Altivez De Creernos Algo Señor Cuando No Somos Nada Queremos Limpiar El Camino Que La Luz Llegue A Todos Nosotros Hay Que Limpiar Hay Que Allanar Todavía Estamos A Tiempo Si hay Cosas Allí Que Estorban Señor Jesús Ven A Limpiar Ven Con Tu Fuego A Quemar Interiormente Ven Con Los Ojos Los Siete Ojos Del Espíritu Un Apocalipsis Quema Toda Esta Vanidad Todo Esto Natural Todo Esto Que Estorba De Que Yo Sea Feliz Con Todos Mis Hermanos Ames Pobre Y Humilde El Alto Y El Sublime El Que Habita En La Eternidad Mire Y Cuyo Nombre Es El Santo Yo Habito En La Altura Y La Santidad Y Con El Quebrantado Y Humilde De Espíritu Para Hacer Vivir El Espíritu De Los Humildes Y Para Vivificar El Corazón De Los Quebrantados Yo Habito Dice El Señor Eso Habla De Una Comunión Íntima Eso Habla Hermano Como Hablaba El Señor Atra El Hermano Eso Habla De Un Estado Mire Primero Dice Yo Soy El Sublime El Que Habita En La Eternidad Eso Habla De 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 Otra Dimensión Aquellos Que son Pobres En Espíritu Hermano Vienen Habitar Con Él Yo Habito En Las Alturas Y La Santidad Y Con Él Quebrantado Y Humilde De Espíritu Para Tener Una Buena Relación Con Dios Para Tener Una Intimidad Con Dios Hermano Viva Real Tengo Que Ser Pobre En Espíritu Todo Lo Que Hemos Hablado En Estos 45 Minutos Si No Todo Es Una Burbuja Todo Es Una Apariencia Y Todo Es Mentira Porque Él Habita Con Los Humildes De Espíritu Y Los Quebrantados Aquellos Que Todos Los Días Se Diciendo Soy Un Hombre Natural Pecador Se Están Lavando Con La Sangre De Cristo Todos Los Días Están Reconociendo Sus Faltas Sus Pecados Sus Errores Aquellos Que Están Diciendo Perdóname No Soy Nada Te He Ofendido Aquellos Que Todos Los Días Se Lavan Y Se Lavan Con La Sangre Reconociendo Que Ofenden Al Señor Que Son Pecadores Usted Todos Los No Todos Los Días Tenemos Que Ir Humilde Quebrantado De Espíritu Pobre En Espíritu Arrepintiéndonos Delante Del Señor Diciéndole Señor He sido Soberbio Altivo He Hablado Cosas Que No Te No Te No Te Agrade He Hablado Cosas A la Iglesia Que No Ha Sido Para Edificación Mi Comportamiento Ha Sido El Mejor Señor Aquí Estoy Vamos A lavarnos Con La Sangre Yura Yura Y Lávate Con La Sangre Oh Señor Jesús Porque Él Habita Con Humilde Y Quebrantado De Espíritu Señor Solamente Aquellos Pueden Pueden Tener Esa Relación Íntima Esa Comunión Íntima Con Su Dios Con Su Padre Con Su Señor Eso Que Son Pobres Que Se Arrepienten Que Están Diciendo Todos Los Días Perdóname Sálvame Transformame Restáurame Señor Renuévame Señor Jesús Quita Lo Viejo Quita Vamos A llenar El Camino Vamos A limpiar El Camino Activo Señor Jesús Me Creo Algo Señor Perdóname Límpiame El Fuego De Tu Santo Espíritu Queme Queme Ya Queme Queme Todo Natural Sálvame Señor Porque El Reino De Los Cielos Es Para Los Pobres En Espíritu Señor Jesús Que Dios Nos Ayude Hermanos A Entrar Ahora Que Venga Mateo En La Realidad De Esta Palabra Gracias Por Timoteo Que Dio La Vacuna Hermano Para Sacarnos De Toda Degradación Pero Ahora Viene Mateo La Dirección Profética Del Señor Para Llevarnos Al Reino Vamos A Dejar Hasta Aquí Le damos Gracias Al Señor Por Lo Que Nos Ha Hablado Esta Noche El Próximo Miércoles Con Su Favor Con Su Ayuda Si Él Lo Permite Podemos Seguir Amén Vamos Orar Señor Muchas Gracias Gracias Por Tu Palabra Señor Profética Por Abrirnos Ahora Mateo Señor Será Predicado Este Evangelio Del Reino Señor Jesús Queremos Entrar En La Realidad Del Reino De Los Cielos De Una Manera Viva Que La Iglesia Pero Usted Dejó Nueva Bienaventurancia La Primera Es Se Pobre En Espíritu Señor Gracias Porque Hoy Tenemos La Luz De Tu Palabra Hoy Tenemos Tu Amor Tenemos Todo Para Puede Praticar Ayúdanos No Queremos Quedar Solo Con Con El Conocimiento En La Mente Queremos Ir Más Allá Una Mente En El Espíritu Que La Palabra Baje A Nuestro Espíritu Y Ella Produzca Nosotros Esa Salvación Bendice A la Iglesia Guarda A la Iglesia Ayúdanos A Todos Todos Te Necesitamos Oh Señor Jesús Amén El Uy Hermanos Queremos Anunciar A la Iglesia De Que La Reunión Ministerial Va a ser El Sábado A las Siete De La Noche Amén Por Motivo Del Matrimonio De Nuestro Hermano Huber Maestre Y La Hermana Yarelys Ellos se Casan El Viernes A las Siete En Punto La Noche Y Van A Transmitir Por Las Redes El Matrimonio Para Que Toda La Iglesia Allí También Disfrute Y Bendiga Ese Matrimonio Precioso Que Dios Ha Dado A La Iglesia Entonces Recordamos Amados Hermanos Sea Un Propagador De Esto La Reunión Ministerial Se Tralada Por Esta Semana El Día Sábado A las Siete De La Noche Los Jóvenes Van Estar Aquí También En El Salón De Reunión A La Tarde Del Sábado Amén También Anunciamos El Gran Ágape Que Dios Tiene Con Sus Hijitos Con Los Niños Este Cinco De Cinco Seis De Noviembre El Sábado Seis De Noviembre Seis Tienen Que Estar Aquí A las Siete Y Media Desde Ya Los Hermanos Están Recogiendo La Participación Hay Plazo Hasta Mañana Jueves Para Pagar La Participación Porque Los Hermanos Tienen Que Comprar Todo Lo De La Logística De La Comunión Entonces Rogamos A todos Los Padres Vamos Cancelar Por Muy Tarde Mañana En La Noche Porque Ellos El Viernes Tienen Que Salir Hacer Compra De Comida Todo Todo Hermano Eso Eso Va A ser Hermoso Lindo Grande Para Nuestros Hijitos Ahí van A ser Pastoreados Ahí van A ser Amados Por El Señor Y Va A ser Un Día Lindo Hermoso Un Día De Campo Para Ellos Amén Entonces Son 20.000 Pesitos Por Cada Niño Que Es Muy Barato Porque Esta Actividad Mínimo Cuesta 30 40.000 Pesos Para Suplir Todo Pero Gracias a Dios Que hay Una Ofrenda Adicional Para Poder Ayudar A Todos Los Hermanos Porque Si Cobramos Lo Justo Serían 40.000 De 30 40.000 Pesos Entonces 20.000 Pesos Está El 50% Está Rebajado Ahí No se Puede Rebajar Un Centavo Más Yo sé Que Aquel Que Tiene Dos Tres Niños Dios Le Va A Dar Para Que Pague Su Participación Completa Porque Dios Es Un Dios Completo Aleluya Y Un Dios Que Nos Probe Todo Señor Bendiga La Iglesia Un Abrazo Para Todos Los Santos Y Que Dios Nos Siga Cada Día Trabajando En Nuestro Interior Ganando Para Que Vamos Juntos Y Adelante Jesús Es Nuestro Cuando Todo Está En Cielo Y La Noche Es Más Oscura Cuando El Mundo Es Más Fuerte Y Las Sombras Son Más Densas Nuestra Esperanza Aumenta Pues La Aurora Está Más Seca Con Sol De Las Alturas De Sus Panteras Somos Cuadros Cielo Que Emergente En La Escuridad Al Aman Más Cielo Prova Tanto Se La Quiera Un Ejército De Dios Que Da Con Se Afin La Luz De La D De La